En cuanto a la invasión de militares brasileños en territorio nacional del lado del río Paraná, el canciller nacional, Eladio Loizaga, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no aplicó ningún paño frío a lo ocurrido y que solicitó las explicaciones pertinentes al embajador de Brasil, José Eduardo Martins. Y esto yo considero que lamentablemente es un incidente que ha ocurrido, pero tenemos ya la primera respuesta en menos de 24 horas que se ha abierto una investigación en el Ministerio de Defensa a los efectos de poder también ello recoger la información que tiene y dar una segunda respuesta. Nosotros estamos confiados que esto podrá cerrarse en poco tiempo. Algunos hablan de que hay una posición tibia en la cancillería, no existe ninguna posición tibia ni que vamos a poner paño frío. Solo que en este marco de las relaciones diplomáticas, las relaciones que tenemos con Brasil, es una relación especial que se ha construido, pero eso no implica que nosotros vamos a renunciar a ejercer el derecho que no corresponde de respeto a nuestra soberanía. Si bien dijo que cree que no se volverán a repetir este tipo de incursiones y que ya hubo una primera explicación por parte de autoridades del Brasil, no pudo dar una fecha exacta de la segunda respuesta que sería la oficial. Recibimos una carta donde ellos abren una investigación. Nosotros también hemos esperado los informes necesarios para presentar nuestra protesta al Brasil. Ellos harán también su investigación para respuesta a la segunda respuesta que estamos esperando. Esto sería de 15 días, ¿verdad? Yo no puse ninguna fecha, absolutamente. Eso puede darse... Fíjate el interés y es demostrado por Brasil que el viernes pasado presentamos a las 11 de la mañana la carta y el lunes, contando dos días feriados, sábado y domingo, el lunes a las 5 ya teníamos la primera respuesta. La semana pasada, en el marco del operativo Ágata, militares brasileños traspasaron la frontera y llegaron hasta la costa paraguaya para secuestrar embarcaciones que aparentemente transportaban productos de contrabando. Incluso los mismos protagonizaron un tiroteo antes de retirarse. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para ABC Color, Verónica Burgos.